Para mí es un gran honor representar a la comunidad y agradecerles a las señoras. Para mí es algo que las señoras me venían pidiendo y traernos algo así como para distraernos el estrés, para tener alguna actividad, para sobresalir. Entonces yo llegué con la C Humberta y le platiqué, él se lo plantea y dice, no, pues vemos. Crédame lo que no, a lo mejor no creyó así tanto que sí iba a ser realidad, ¿no? Ahora que lo veo realidad pues me da mucho gusto porque se dieron cuenta, pues las señoras activas, contentas, con todos sus productos que ofrecieron y todo, pues ¿qué les puedo decir? Pues que estoy muy contento y que las señoras deben de estar lo más, ¿no? Le agradezco al municipio igual, o sea, por todos, aquí yo creo que todos tenemos un escalón y todos vamos haciendo nuestra parte, aquí están los resultados, ¿no? Un proyecto ahorita, ahorita estamos tratando de solicitar, esto fue de repostería, ellas me lo habían solicitado pero de comida. Vamos a ver la posibilidad, a ver si se los podemos traer, para que les cumplan, ¿no? No, a las señoras sí, ahorita no se importa eso, el proyecto de la cocina. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es este, que miren, el querer es poder, aquí ya está la muestra, así como lo comentas, es un ingreso, es una forma de sostenerse, ahorita ya ellas pueden elaborar diferentes productos, venderlos, como este, ofrecerlos, a lo mejor nosotros apoyarlos en ese aspecto, ¿no? O sea, y ahorita ya, este, ya no más depende de que ellas quieran, este, el mensaje es que, pues vean, ya si se puede y que, pues aquí estamos para servirles y, claro que sí, espero les haya gustado. Agradezco al Instituto Total de la Mujer por habernos apoyado en este curso de repostería, que será de mucha utilidad para todas las participantes, ya que elaboraron diferentes productos de repostería, lo cual les permitirá obtener un ingreso económico que contribuirá para el gasto familiar. Gracias a la autoridad del Instituto Municipal de la Mujer, C. Humberto Morales Carrasco, por gestionar este curso, al Presidente Municipal, C. Jorge Rivera Sosa, por dar su apoyo para la realización de este evento. Sean todos bienvenidos y gracias.